Verónica y Sheina, bienvenidas. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias nuevamente por el espacio y bueno, como bien dices, venimos a invitarlos a todos, tus radioescuchas y a todos los que nos observan también, para que nos acompañen el próximo 30 de noviembre en el Expoforum, en el Salón Beneto, ahí es nuestro, la edición número 16 ya del Foro Sonora y como bien has estado comentando, por eso tenemos, bueno, pues el honor de invitarlos porque tenemos bastantes conferencias muy interesantes para todos los universitarios, profesionistas, empresarios que suelen acompañarnos a este magno evento que año con año el Imparcial trae para todos ustedes. Y muy bien mezclado, deportes, política, grilla, seguridad, de todo viene para aprender y viene hasta gente y es bien, ¿no? En verdad, felicidades de muy buen nivel y ahorita voy a estar diseccionando a cada personaje, pero es abierto al público, cualquier público aquí, ustedes nomás traen boletos y vuelan aquí. Ah, pues qué gusto me da escuchar eso porque realmente estamos, bueno, pues recibiendo muy muy buena respuesta, como bien dices, hay muchísimo interés, sobre todo que el boleto tiene un costo de 250 pesos y ahorita estamos promocionándolo para que asistan gratis, registrándose en la página y bueno, contigo que te llamen y que vengan por todas esas cortesías que traemos el día de hoy. Muy bien, ¿nos traes cuántos boletos hoy? Traemos 20 el día de hoy para todos los que se comuniquen contigo aquí a Proyecto Puente. Muy bien, en el WhatsApp 662221136 por Twitter y para estar ahí concursando los boletos y estar pues dándole seguimiento a este evento en verdad porque, ojo, viene Julio César Chávez, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, que le está peleando la candidatura presidencial a Margarita Zavala, Ana María Salazar Slack, columnista en Imparcial y colaboradora también de Proyecto Puente, Memo Reintería es creativo y publicista, creador de la campaña publicitaria de Jaime Rodríguez, el bronco, mucho que decir, y las deportistas olímpicas en Sonora y viene Carolina Padrón y Carlos Nava, conductores de ESPN, entonces de deporte va a estar Alejandra Valencia, Patricia Domínguez, Eva Gurrola, Alexa Moreno, Leticia Ochoa, Rebeca Valenzuela, muy buen panel, muy buen evento, así que le vamos a estar dando con todo, como siempre, enhorabuena. Gracias a los dos. Muchas gracias y bueno, nada más recordarles que se pueden registrar para que obtengan cortesías en www.elimparcial.com, diagonal, Foro Sonora. Muy bien, elimparcial.com, diagonal, Foro Sonora. Treinta de noviembre a partir de las nueve de la mañana en Salón Beneto Expo Forum. Así es, y bueno, todavía le faltan diez, pero vamos a seguirle regalando, y quiere un boleto aquí, mire ya, ya brincaron todos, en serio, para que veas todo en el WhatsApp, cómo la gente ya empieza a pedir los boletos. Por favor, equipo, a la gente de WhatsApp para atenderla bien ahí. Adriana Insunza, Adriana, a ver, para la gente, para toda la gente del WhatsApp y de Twitter que están pidiendo los boletos. Bueno, gracias, ¿sí? Gracias a ti. Mariana Carrera, buenos días. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos?